A cerrar, si me permite, hay un video, hay un video que me parece importante. Hoy comparece Carlos Loret de Mola por su participación en el montaje que también generó un acto de tortura por parte de Luis Cárdenas Palomino, hoy enfrentando ya un autodeformal prisión, una red de corrupción. ¿Con qué cara, con qué autoridad moral habla de precisamente lucha contra la corrupción Carlos Loret de Mola? Critica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y no cabe duda que hay unos que no entienden que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y Carlos Loret de Mola no tiene ni la lengua ni la cola corta. Tiene una lengua larga y tiene una cola muy, muy larga. Estas son algunas de sus declaraciones que circulan en redes sociales antes de esa comparecencia. Desde temprano está circulando solamente audio, mi querido David, para escuchar a Carlos Loret de Mola. Con Pío, que eran aportaciones. Con Martinazo, que era un trato personal. Ya son dos hermanos del presidente captados en video, recibiendo fajos de billetes en secreto. Y la reacción de López Obrador nos deja muy claro que su lucha anticorrupción tiene dos caras. Si los involucrados son de su familia o de su movimiento, exonerados de antemano. Pero si no, los condena sin investigar. Además, las torpes excusas del presidente siempre han ido acompañadas de una ráfaga de calumnias e insultos contra los periodistas que le decimos la verdad. Porque lo que quiere el presidente es que no se sepan las verdades de su gobierno. Que la lucha anticorrupción ha fracasado. Que la pandemia ha dejado medio millón de muertos y es de las peores del mundo. Que la inseguridad esté a niveles récord y que en economía tenemos 15 millones más de pobres. Échenle por favor un ojo a mi columna para el Washington Post. Bueno, pues ahí está lo que dice Carlos Loret de Mola. Tantito, tantita vergüenza. Loret, no tienes madre. Bueno, nos vamos a despedir. Recuerde que a las dos de la tarde llega Jorge Armando Rocha. Porque Rocha también le informa en Sin Censura. Y a las tres, ¿de qué nos vas a hablar, mi querido Toño? En Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Uy, Vicente, pues lo que estabas planteando con Emanuel Stills hace rato es que tenemos que plantearlo en el ámbito jurídico. Y por eso hoy le vamos a pedir al doctor Isaac de Paz que nos diga si hay algún delito que perseguir. O bien si Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, podría enfrentar a la justicia mexicana por sus montajes. No se lo pierda. Vámonos en Chinga a las tres de la tarde. Ahí lo voy a estar esperando. Muy bien, pues te mando un abrazo, Toño. Muchas gracias. Recuerde también a las siete, de siete a nueve, Sin Censura Nocturno. Por lo pronto, nos despedimos. Muchas gracias. Buen provecho. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.